«Para mí, por favor» «Para mí, por favor» «Para mí, por favor» «¿Para mí, por favor?» «¿A quién les pida que se la pida, por favor?» «Permíteme, permíteme» «¡Felera, chica, suérez!» y Nada más, campeón pilote, por favor, acuérdese. Oye, señor, señor, yo aquí soy el campeón y yo soy el que pone las condiciones. Es fácil. Pero bien, te voy a decir una cosa, ¿está bien? Con quien quieras, señor. Con quien quieras. ¿No quieres escararme? Ok, pon al que quieras. De todos modos, me voy a partir tu madre. ¡No queros escarbres! ¡No queros escarbres! ¡Jejule, unos bébés, xanatal, petrimea! ¡Hornos escarbres! ¡Listarán! 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 ¡Listarán al campeonato mundial de partidos! ¡Listarán! lucharán a dos horaditas de tres y en un periodo de tiempo, en una esquina, con el jugador, Sidney Hill, y el destino juezca, el actual campeón, más cariño de los venganza de tres y en un periodo de tiempo, en una esquina, el destino juezca, el destino de los dos se suelta, algo de lo más hace, en esta batalla, no hay sequins, ni más hacia la familia, ni así de aquí, han traído a alguien para que se acompañe, como en esta batalla. Hasta el año 2021, ataviado con equipo en verde, con un casuncillo negro, con el mecanismo roja, Silver King con una botanca de lucha lústica, mitad azul, mitad roja, con los tribales que tienen que ganar más o menos. Ahí están las mismas respuestas de las muñecas, están las mismas en la expresión de esta muñeca. El siguiente, más a los líderes que saca ventaja de esa doble presa de muñeca sobre Silver King. Ahí nuevamente moviéndonos, le trajo un picotón a las manos de Silver King. Está modesto, reclama un poco. Ahora podemos empezar a seleccionar a Silver King porque el cofete de Salazar viene de parte de Triple A y están creando que se dieron un abrazo, se dieron que 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 se dieron y aquí la gente está con potencia dividida, algunos apoyando a los cascos, pero Silver King también tiene un grupo muy útil de aficionado. Aquí hay un 4 roja de los canos 2000 que deben y meses, y al ser 6, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8. Al momento, todo va de acuerdo al reglamento, a que el nombre de parte del Silver King haga cienos de más canos 2000, movimiento de lucha olímpica, tirando por la espalda de su rival, Sin embargo, saca la mejor parte de Máscaraño 2000 con ese martillo al brazo de Silver King, obligando a dar la mamá a caer en la luna de 3 en 4, al brazo de parte de Máscaraño 2000 sobre Silver King. El copete explicando que no haya toque de espaldas, un segundo con todo nada más en el brazo Silver King a tiempo y ahora con las tijeras encargándose de poner esa llave sobre Máscaraño 2000, aparte palanqueando el brazo del Capo Junior. Y también con una pequeña presa de muñecas en este castillo de Silver King. Y ahora con las rodillas de su rival de Silver King y ahorita estoy recordando cuando el chile semejante tembló. Ah, no, es el clarbor que ya llegó. Y en el barrio de Silver King, ¿qué pasa? Estaba yo ahí abajo haciendo unas entrevistas para... Sí, porque estamos arriba. Estaba yo abajo haciendo unas entrevistas para Doctor Cerebro y con el Bomber Infernal, entrevistas que van a poder ver a través de gladiatores. Porque ya me lo impusieron, de todo gusto, fue una mancuerna entre Lázaro y yo que hicimos la entrevista. Y tengo que decirlo al aire, fui a marcar mi territorio, porque no soy perro. Me querían quitar a mis talentos y pues no tanto trabajo me ha costado y no tuve que quedarme para marcar mi territorio. ¡Qué papá! ¡Qué papá! ¡Qué papá! Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos. Si, no está en el duro. Lo digo, lo digo, porque reclama a Silver King y de repente aparece un buen presidente. ¿Reclama cómo? A Silver King bajando que no podía al CPU para el referee. No, de hecho allá abajo Silver King estaba presuniendo al Copete Salazar como invitado especial para esta oposición. Entonces yo creo que la manera en la que Silver King aprovechó para meter a su referee fue quitándole el mérito al CPU pero ya lo tenía más que por nada. Así hubiera sido el Judy, el Toby o cualquier rato. Sí, totalmente. Y aquí yo estoy viendo que el Copete Salazar pues ni siquiera sea despeinado de una colucha. Es tipo de tradicionalista, no sé cómo llamarlo. Pero el Copete Salazar obviamente trae con él la idea de favorecer al 100% a Silver King de ser protagonista de la lucha. No dudo ni tantito que vaya a hacer algo para sobresalir. Ojalá y al final de la transmisión me quitenlo a la voz. Pero no lo creo yo. Supongo que el Copete Salazar va a ser protagonista de este encuentro porque tengo esa consigna de querer hacerlo. Porque yo vi que estaba poniéndose muy de apetito Silver King. Lo sacando, vimos cómo quiere japonés y de parte de nuestro año 2000 como el Copete Salazar lo sacaron y por el otro con un aro. Ambos luchadores ahí está el control de la Copete Salazar y ahora estamos viendo más de año 2000 preparando el campeonato de la banda ahí está el campeón de la banda con el campeón de la banda y el campeón de la banda con el campeón de Salazar dos segundos y le da una tremenda patada en la cabeza la máscara de año 2000 y ahora se va sobre la capucha de este capo tratando de romperla la máscara ahí en el 2001 ahí jalando el Copete Salazar siendo muy permisivo por Silver King con la cantidad que han evidenciado desde el principio el Copete Salazar como bien que ya está en el momento tarde una eternidad en la banda y esta ropa con su parte de la máscara de máscara año 2000 y ahora que se han recibido en los estudios anónimos y ahí está debajo del ring al salir de rastretazo y el Chinecula se va a ver si ya no estás en malditar dame no ya está no sería no 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 era no 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 ni chistes son finos no 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 ¡Gracias!